La situación sísmica es muy significativa. Un terremoto de magnitud 7.5, por ejemplo, que puede causar daño local en alguna región, puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier parte de nuestro país. Así es que nosotros siempre tenemos que estar preparados desde el punto de vista de la seguridad. Hoy, en Nanocharlas. En este episodio, Sergio Barrientos, Magíster en Ciencias con Mesión Geofísica y Director del Centro Sismológico Nacional, nos explicará cómo se monitorean los sismos en nuestro país y qué tipo de información tenemos sobre los terremotos. Los terremotos han sido una constante en toda la historia de Chile. Y hoy en día, nuestro país es considerado una de las zonas más sísmicas del planeta. Pero, ¿por qué hay tantos movimientos telúnicos en nuestro territorio? Chile está ubicado en el borde entre dos placas que tienen mucho movimiento. La placa sudamericana, que es donde Chile está ubicado, y la placa de Nazca, que es la que penetra bajo la placa sudamericana y lo hace prácticamente desde la península de Taitao, en el sur, hasta, yo diría que, incluso la frontera con Perú, y la placa se extiende mucho más al norte, hasta prácticamente Panamá. Esas son las dos placas principales. Y esa interacción, la convergencia de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, es de alrededor de 6,5 centímetros cada año, equivalente. Entonces, en ese contacto entre ambas placas, se genera esta acumulación de tensiones, que después, al liberarse, genera los terremotos. Más al sur, es la placa antártica la que penetra bajo la placa sudamericana, e incluso, más al sur todavía, es la placa de Scotia, la que se mueve horizontalmente con respecto a la placa sudamericana, de manera que ese es el paisaje que genera tanta significidad en nuestro país. Múltiples terremotos han afectado al país a lo largo de su historia. Sin embargo, hace no más de dos décadas, se diseñó e implementó la operación de una red sismológica que cubriera todo el territorio nacional y que permitiera obtener información más detallada. En ese sentido, ¿cómo se monitorean los sismos actualmente en Chile? La manera de cómo poder capturar, caracterizar un terremoto, se debe hacer con instrumentos que son mucho más sensibles que el ser humano y puede capturar las diferentes fases, las diferentes ondas que se producen cuando ocurre un terremoto. Terremoto, cuando se activa una falla, en el momento de activarse la falla, en el momento de la ruptura, se generan varios tipos de ondas. Entonces están las ondas P, las ondas S, y estas, al llegar a la superficie, se transforman o también pueden generar las ondas superficiales y dependiendo de las características de la estructura por donde viajan, del medio por donde viajan, se pueden generar otro tipo de ondas también. Pero principalmente lo que nosotros sentimos como temblor es el paso de las ondas, de los diferentes tipos de ondas y de las combinaciones, bajo nuestros pies o el sitio de interés en el cual nosotros estamos interesados. Y ahora para poder caracterizar ese terremoto, nosotros necesitamos monitorearlo con estaciones. Y esas estaciones significa que tenemos diferentes tipos de observables que tenemos que medir. Y entre ellos, lo que se han desarrollado hasta el momento son observables, o podemos observar el desplazamiento, cómo se desplaza el suelo, cuánto se desplaza. Podemos observar la velocidad de movimiento del suelo, cuál es la velocidad a la cual se mueve el suelo. Y también podemos observar la aceleración del suelo. Esos tres son los observables que nosotros habitualmente, en nuestra red, caracterizamos los terremotos. El mayor terremoto desde que se tiene registro ocurrió en la ciudad de Valdivia en 1960. En Indonesia, Alaska y Japón también han sucedido otros movimientos telúricos de grandes magnitudes en el contexto internacional. ¿Cuál es la situación de Chile respecto al estudio de los terremotos? En el caso de Chile, nuestro sistema de observación tiene varios tipos de mediciones, según lo cual es observable que estamos viendo. Y esto es necesario tenerlo para poder capturar o captar las ondas que producen todos los terremotos en nuestro país. Especialmente aquellos que se sienten de marido 3 y 3 y 3, que son los que pueden llegar a ser percibidos por la población. Entonces, nosotros tenemos que entregar esa información en un corto plazo, en menos de 5 minutos, a las autoridades para que puedan tomar las decisiones correspondientes, una vez que se saben las características de los terremotos. Hemos desarrollado un sistema de más de 100 estaciones que están en línea, entregando esa información desde el movimiento hasta el mínimo movimiento, el signo que ocurra dentro de nuestras fronteras. Y también, por supuesto, la que ocurre un poco más lejos, mientras más grandes podemos ver terremotos en nuestras partes del mundo. Es decir, si tienen una magnitud mayor que 5 o 2 y 5 y media, podemos ver prácticamente igual que el mundo. Y eso nos permite tener un sistema que puede reaccionar rápidamente para caracterizar a los terremotos de manera, como decía, dentro de los 5 minutos, un poco de rojo. Mientras la incerteza es especialmente grande en los primeros minutos, así que por eso estamos revisando. Una vez que mayor cantidad de información llega a estaciones que se ubican un poco más de cana, podemos caracterizar de mejor manera los terremotos. Y en algunos casos estamos implementando nuevas metodologías. Por ejemplo, los desplazamientos que se han anunciado a los terremotos, especialmente aquellos mayores, 7.5 o mayores de una gran magnitud, producen desplazamientos importantes, deformaciones importantes en la corteza. Y esas, si nosotros las medimos ahora, en el tiempo real, podemos ayudar a caracterizar de mejor manera el terremoto mismo, especialmente para los mayores en corto plazo. Y esa es la metodología de que lo siente, que nos permite estar como una de las redes psicológicas más avanzadas, yo diría, aquí en el mundo, con respecto a otros países. En 1939 ocurrió el terremoto de Chillán y dejó más de 24.000 muertos. En 2010 ocurrió otro megasismo con epicentro en el mar, cerca de la zona de Covquecura. Este terremoto es considerado el segundo más destructivo de la historia chilena con una magnitud de 8.8 dentro del mapa de Chile. ¿Cuáles son las zonas donde ocurren con mayor frecuencia los sismos? En general, yo diría que, si es por un número de sismos, por unidad de tiempo, hay muchos simboles de magnitud mediana, yo diría que de los 3, 4, 5, y en Chile, para que tengan una idea, por cada terremoto de magnitud, por ejemplo, 7, hay 10 de magnitud 6 y hay 100 de magnitud 5 y hay 1000 de magnitud 4. Es más o menos la relación 1 a 10. De manera que la magnitud, a medida que se decrece, va aumentando el número de tendores cuando uno considera la misma cantidad de tiempo. Entonces, hay zonas en el país, especialmente en el norte, yo diría que entre las latitudes equivalentes a Antofagasta y probablemente, y que hay un poco más al norte, en la profundidad, abajo de la cordillera, es una zona productiva, muy productiva, y especialmente tiene sismos de magnitud 6, de ese orden, muchos de esos 6 y, por supuesto, un mayor número de 5, un mayor número de 4. Pero los terremotos que causan más preocupación desde el punto de vista de la generación del tsunami son aquellos sismos que ocurren costa afuera, que ocurren cerca de la costa o costa afuera, donde hay desplazamiento que ocurre en la zona de contacto, puede llegar a producir cambios verticales del fondo océano, y eso es lo que producen los tsunamis. Y entonces, esa es una de las zonas por las cuales uno tiene que evaluar rápidamente el tamaño del terremoto y dónde ocurre. También hay sismos importantes y más profundos, digamos, del orden de profundidades de 100 kilómetros que han causado históricamente en Chile bastante daño, esas consecuencias han sido importantes, como los terremotos de Chillán de 1939, o los terremotos de 1950 en Calama, o los recientes de 2005 en Tarapacá. Esos son ejemplos de magnitud del orden de 8 que han ocurrido a estas profundidades que también causan preocupación en nuestro país. En la región metropolitana, hace más de una década, la falla de San Ramón, o falla de Ramón, ha estado bajo la mirada de sismólogos y geólogos. Esto, porque a 12 kilómetros bajo la superficie terrestre, esta zona geológica se encuentra activa. Teniendo en cuenta esta situación, ¿cuál es el riesgo que presenta la falla de San Ramón hoy en día? En realidad, nosotros, desde el punto de vista sismológico o sísmico, hemos detectado actividades sísmicas que ocurren bajo la corriguera, en la zona central de Chile. Hemos tenido explosiones sismológicas por varios años, y esas han detectado la ocurrencia de sismicidad más hacia el este de las fallas de San Ramón, es decir, más cerca de la frontera y bajo la frontera. También ha habido sismicidad importante en el pasado, en el año 1958, hubo en septiembre del año 58, hubo un sismo de magnitud entre 6.5 y 6.9 en el Capón del Marico, en el sector de las Melosas. Y ese, y ese, las Melosas y el volcán, es un temblor muy superficial, así es que hay actividad sísmica superficial en esa región. Ahora, la falla de San Ramón es una falla que está ubicada más cerca de la ciudad y en el borde y en el bánico de la corriguera, cuando se junta con la cuenca de Santiago, y esa falla se ha estudiado desde el punto de vista geológico y se ha encontrado que ha habido dos eventos importantes hace 17.000 años atrás y otro hace 8.000 años atrás. Esos son los estudios geológicos entre parios de psicología que se han realizado en ese lugar. Ahora, eso indica que la falla es activa, por lo tanto, uno, si ha habido eventos en el pasado, uno debiera esperar que ocurran esos eventos en el futuro. Ahora, indudablemente, es necesario continuar con los estudios para determinar de mejor manera desde dónde hasta dónde podría activarse esa falla y cuáles serían las consecuencias que podría traer si es que se activa en una zona tan cercana a la ciudad de Santiago. Considerando la cantidad de sismos que se presentan diariamente en Chile, ¿qué desarrollo tecnológico se ha incorporado para mejorar la investigación y prevención de los terremotos? El avance tecnológico ha sido de tal magnitud en los últimos años que se ha desarrollado una nueva metodología y es la fibra óptica. La fibra óptica, una vez que está establecida por algún recorrido en alguna trayectoria posada en el suelo, esa fibra, con el paso de las ondas sísmicas, se deforma y resulta que con un láser uno puede enviar con la luz y ese rebota en las impurezas de la fibra óptica, así que parte de la energía se regresa como backscatter, se llama en inglés, se regresa y puede ser captada. Entonces, una impureza que está a una cierta distancia al pasar la onda sísmica se mueve y esa energía que se refleja puede ser captada y se puede determinar cómo se mueve esa impureza. Entonces, en este momento, la fibra óptica puede ser utilizada como un sensor sísmico para detectar el paso de la sonda sísmica. Hemos instalado uno de estos sistemas que se llama OptoTAS en las facilidades que nos ha ofrecido GTD. En Concon, GTD tiene un cable de fibra óptica, el cable Prat, que va desde Concon hasta La Serena, estamos haciendo las pruebas solamente. GTD tiene a lo largo de todo Chile prácticamente en el lecho submarino, que es un lugar donde no tenemos acceso a poner instrumentos de manera tan sencilla. En tierra podemos ir con vehículos y podemos instalarlo, pero en el mar es muy difícil instalar equipamiento en el fondo marino. De manera que el hecho de que GTD no haya facilitado esta fibra para poder hacer este trabajo es de tremenda importancia porque, de otra manera, no podríamos tener acceso a observaciones bajo el mar, que es justamente donde ocurren los terremotos más grandes que afectan a Chile. Nos va a permitir conocer de mejor manera desde el punto de vista académico, científico, de investigación, cómo se generan, cómo están ocurriendo temblores, si hay pequeños temblores con anterioridad, en fin, eso lo vamos a poder ver mucho más cerca de la fuente. Y además, en el futuro, esperamos que esta información que llega antes, porque la fibra óptica está más cerca de la fuente sísmica de estos grandes terremotos, vamos a poder ver, administrar con anticipación. Con mucho antes que las ondas sísmicas lleguen a la costa, vamos a tener una información previa y con eso podremos anticipar mediante esta información el análisis rápido si es que ese terremoto es para preocuparse o no es para preocuparse y poder avisar con la situación en lugares más alejados, como los sistemas de alerta temprana de terremotos. Entonces, esa es la implicancia que tiene esta tecnología para el caso de Chile. ¡Gracias!